El Ayuntamiento de la localidad de Motileños felicita a Melilla con motivo de la celebración del Día de la Ciudad Autónoma. Además, una expedición de motileños inicia mañana un viaje a la ciudad norteafricana dentro del programa municipal Motileños Viajeros, que permitirá a medio centenar de personas conocer el patrimonio y la historia de Melilla. La Edil de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motileños, en nombre del ente municipal, ha sido la encargada de felicitar a los vecinos de la ciudad hermanada con Motileños. Mañana termina el examen de la prueba de acceso a la Universidad de Granada, la llamada selectividad, para la convocatoria extraordinaria a la que se han dado cita 164 estudiantes de Motileños. El dato de matrícula en la selectividad, en la convocatoria de septiembre, suman 1.687 inscritos, lo que supone un incremento anual de 64 alumnos en relación al año anterior. Los componentes de salvamiento marítimo han trasladado al puerto de Motileños a los 27 ocupantes de la patina interceptada a primera hora de este lunes, a unas 12 millas al sur de la costa de Almuñécar. Entre los ocupantes de la embarcación de origen marroquí, se encuentra una mujer y todos presentan un buen estado de salud, según ha informado Fuente del Centro Coordinador de Emergencias. Todos los inmigrantes han sido objeto de un primer chequeo por parte de miembro de Cruz Roja a la llegada al puerto de Motileños. El coste laboral medio por trabajador y mes ascendió a 2.580 euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso, con el que se encadenan 5 trimestres consecutivos de caídas interanuales, es más moderado que los cuantificados en los dos últimos trimestres, superior al del tercer trimestre del pasado año, e igual al experimentado en el segundo trimestre del año 2012, cuando el coste laboral inició esta racha negativa. Voluntarios de Protección Civil han llevado a cabo cerca de 2.000 intervenciones durante tres meses de vigilancia en las playas de la Villa de Salveña. Si bien no ha habido que lamentar incidencias graves, Protección Civil ha velado por el cumplimiento de la ordenanza de playas que garantiza el uso y disfrute de un bien público como son las riberas y el entorno. El colectivo de cazadores de la provincia de Granada se concentrará en el próximo día 5 de octubre en Motril para mostrar su rechazo al periodo hábil de Perdiz con reclamos concretado por la Consejería de Mediamente. Este colectivo entiende que lejos de organizar y mejorar la planificación de la temporada, atenta contra la conservación de la Perdiz Roja. La policía ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en una finca de Motril y se ha incautado 85 plantas de marihuana con un peso cercano a 6 kilos. El detenido es un varón de 45 años y de nacionalidad española. La policía localizó en una vivienda cerca de la costa de Motril de la que se emanaban fuertes olores a marihuana. Tras una semana de investigación, la policía logró identificar a un varón como responsable de una plantación de cannabis ativa así como propietario de la finca. El centro cívico de la Motril ya coge una exposición de la labor que lleva a cabo a algunas ocupaciones del municipio. Así se muestran las actividades que se vienen organizando, encaminadas a recuperar la tradición como el encaje de bolillos o a contribuir a la comunicación intergeneracional de los barrios. La edil del área de participación ciudadana superrayó la labor que se viene realizando por parte de las agrupaciones del municipio. El delegado provincial de salud de la Junta de Andalucía ha girado una visita la mañana de hoy a las nuevas instalaciones de la unidad de farmacia del hospital de Motril y ha conocido su funcionamiento y resultados. El portavoz del gobierno del ayuntamiento motrileño ha lamentado la deslealtad institucional del delegado de salud que ha acudido a la localidad motrileña para interesarse por una nueva unidad del hospital comarcal sin informar sobre su visita.